...de aquel sector derecho, viaja la pelota, bravo, 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 la baja, Santahana, bravo, goy, 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 goy. De lado le parecía desde la primera, pero la asistente dijo adelante y le suena firma, el de lado Sh sebenar tiene vida. Yo también vi un golazo de Omar Bravo, a ver qué nos dice la repetición, después se le acreditaría a él si es que así se demuestra, sería un golazo porque así la genera, aquí vemos cómo le llega la pelota, recepción con el pecho, se apoyan en él otra vez y ahí tira adentro, es golazo de Omar Bravo. Cuando hablaba yo del desánimo de las chivas o que no atacaban con decisión, surge la figura inconmensurable de Omar Bravo que así mete a Guadalacara en la pelea. Y la verdad es que ya no ha sido mal por dos. Organiza el contravolpe, es Monterrey y no es fuera de lugar, se escapa Ochoa, se escapa Ochoa, se escapa Ochoa, gol, gol, rañado, los cazaron en el contravolpe y esto se ha empatado, Roberto Guerrero allá las escuchamos. Esto se llama elaborar un contragolpe como mandan los cánones, aguantó Jared Borgetti, corrió como desesperado Carlitos Ochoa, le filtró la pelota en buena posición, arrancó Carlos para fulminar al portelo de las chivas. Nuevamente Tocayo, tres goles ocupa el Guadalajara. Es que yo creo que el Guadalajara no había mejorado para anotar, anotó y a partir de ahí mejoró porque a Omar Bravo se le ocurrió anotar ese golazo y entonces si las chivas se revitalizaron, empezaron a presionar. Destino tres goles y este servicio estupendo, Jared actuando de post y vendrá, probablemente es un cuarto gol, Jared lo sirve, gol, rayados, va que vuela la semifinal, caramba, que eliminatoria de Borgetti. Es que la postura del Monterrey ha sido impecable, hablamos de 25 minutos casi y se ha parado en la cancha como tenía que pararse desde el arranque. Ya sé que me vas a atacar pero no renuncio yo al contraataque o a elaborar mis ofensivas cuando pueda a oponer resistencia en medio campo. Quizá el único error que había cometido el Monterrey y tú lo señalabas era el cometer demasiadas faltas, ¿no? Porque el cometer una falta es nada más interrumpir el ataque del adversario y no inhabilitarlo. Eso permitió que las chivas... Si no se termina rompiendo más con un equipo, decidió ir a buscar otro más. ¡Demate! ¡Gol! ¡Gol! Le quedó el regalo. ¡Y caramba! De hoy ya no hablamos. Calificativo. Hay que olvidarlo. Esto está 2-2. Y quién sabe qué vaya a pasar. 2-2 el marcador. Chivas necesita 3. Es de los partidos grandes. Esos que no se olvidan. 2-2 a 1 llegamos al minuto 30. Y ahí se descuida la saga como podemos observar. Y el remate frontal es claro y contundente. Vuelven a necesitar, Pacayo. Tres goles a Chivas. Arellano abierto. Ávila con la pelota. Otra vez Magallón. Desde ahí. Desde ahí. A las manos del arquero que da rebote. Y regala el gol. Y Chivas está ahí. Cuando más fácilmente controlaba el partido el Monterrey. Surge esta jugada. Otra vez. La ambición de Magallón. Que es el hombre que trata de hacer algo distinto. Incursiona en zonas que normalmente no le corresponderían. Y como que manda el mensaje de que hay que atacar de otra manera. Pero después, por supuesto, surge el regalo de Orozco. No un balón relativamente sencillo. Orozco decide regalárselo al Guadalajara para por lo menos hacer más emocionante el cierre del partido. Ahí está la anotación que está logrando perfectamente el gauchito Ávila. Llegando para empujarla. Orozco regala rebote. Y así Chivas está arriba. Derviti. La pelota está en el fondo. Me parece que esto se ha acabado. Sorprenden con una jugada de servicio lateral. Un saque de mano. Nadie se acuerda. Derviti que entra. Va, busca y anota. De esta me parece, sí. Ya no hay forma de regresar. Se empata el marcador a tres. Entonces, imagínate la virgenza de un jugador que asume rápido la responsabilidad de mover la pelota de manos. Y lo hace justo en el preciso momento para este gol que marca el empate. Y creo que ya es el adiós en Guadalajara. No se ha tocado a Roberto Gómezú con la maldición del Superliga. Sí, eliminado ya es Guadalajara. Hablamos de los mismos tres goles con doce minutos por jugarse con el Munchillón. Creo que no es casual que haya sido Derviti el autor del gol. Es el elemento del Munchillón. Trata de levantar la boda y decirle a sus jugadores. Aquí estamos. El centro. El remate de la pelota está en el fondo. Uno más. Ahí está. Uno más que se merecía Magallón. Yo creo que Magallón ha sido el mejor elemento del Guadalajara en los dos partidos. El único que entendía lo que había que hacer y que no encontró normalmente el eco adecuado. Aquí aprovecha, por supuesto, el error en la marcación. Cabecea simple y sencillamente solo para conseguir el cuarto gol y culminar así este partido en el que por emociones no quedó. Ahí está Magallón ganando entre dos. Metiendo su cabezazo y diciéndole a las chivas, a sus seguidores. No hay fuera de lugar. Allá va Ochoa. De piño del otro lado. Si se le dan es gol. Ochoa. La pelota está en el fondo. Cuatro, cuatro. No quiso perder Monterrey. Así de sencillo. Vuelven a protestarle al árbitro. Pero no hay nada. Un contraataque. Y ya no había defensa. Así de sencillo y así de encomiable también. No me conformo con avanzar. No quiero tampoco perder este partido. Y nunca olvido que no se puede renunciar al ataque en el fútbol. Con eso ya lo había avisado la Volpe porque además es algo que ha respetado a ultranza durante toda su trayectoria como técnico. Y aquí Ochoa, que ha sido un elemento importantísimo, aprovecha los espacios inmensos que inevitablemente ya había abierto el Guadalajara. Y define como crack. Gracias.